Mi corazón para darte a mi vida Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre hay varias pérdidas No me obligues a disimular que dicen no te visite pero Porque sabes que logro y aunque si yo fuera tú no me creo Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron sus besos Yo te quiero decir que es encima o lo que falta en el reto Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien se queda en el arroz cuando por fin pensaron atrapado Fue que se escapó, pude haber sido yo, la criatura no siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó, me prometí que no te va a perder Pero el futuro se que el corazón pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si me toca esperarte lo haré y no desvaneceré con las horas Y aunque llegue al día más no te puedo hablar es igual que estar sola Sé que me cuesta ver que al final voy a hacer yo quien termine el día Pero debo entender que en las guerras de amor siempre hay varias pérdidas Pude haber sido yo, la que tiene tu corazón guardado Pero alguien se queda en el arroz cuando por fin pensaron atrapado Fue que se escapó, pude haber sido yo, la que tiene tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llegó, me prometí que no te va a perder Pero debo entender que no sé qué pasó, pude haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Pude haber sido yo Pero debo entender que en las guerras de amor Pero debo entender que no te va a perder Pero debo entender que no te va a perder Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor